Justamente eso, Seba, en el cuidado del planeta, ¿tú por ejemplo adoptarías una colmena? Buena pregunta, ¿pero por qué adoptarías una colmena? Porque de eso se trata la iniciativa que los quiero invitar a ver a continuación que va relacionada con el cuidado de las abejas, bien digo, y que justamente está detrás un influencer muy particular que está liderando esta idea, mire. Hola, mi nombre es David Jerez, soy CEO fundador de Adopta una Colmena. Adopta una Colmena permite adoptar colmenas mielíferas de forma online. Las personas por un costo determinado obtienen miel e información relevante de su colmena directamente en su WhatsApp. Pero no solamente estamos ayudando a las abejas, estamos ayudando a los apicultores con medicamento, alimento, de esa forma nosotros nos aseguramos que esas permanezcan sanas y fuertes. Los beneficios son que las personas reciben miel e información relevante de su colmena. Las crias se levantan, las crias se acuestan, pero de una forma más entretenida. No tan como que nosotros la copiamos por libre, no. Si es que el apicultor las alimentó, si es que el apicultor las medicó, las revisó, etc. Y datos freak, en el tema de las adopciones, a la gente le interesa mucho ayudar a las abejas, pero no toda la gente consume miel. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos hacer algo como para ayudar a las abejas, pero que no tenga que ver con miel en sí? Algo que sea como de reciprocidad hacia las abejas. Y ahí es donde se crearon estos hoteles para polinizadores. Básicamente funciona con residuos de los árboles, son de ganchos caídos. Estas maderas tienen orificios donde se deja un poco de sed o alimento para que las abejas puedan estar y pasar la noche en algunos puntos o alimentarse de algunas cosas que le podemos echar a los hoteles. Esa es como la gracia de tener estos hoteles, ya que en la noche las abejas les cae el sereno o el frío, por así decir, y esta abeja muere. Tenemos dos tipos de miel, que es la miel nativa y la miel multiflora. La gracia de la miel nativa es que las abejas solamente pecorean flora nativa chilena. Pero la diferencia se puede ver un poco en el aroma y en el sabor. Las propiedades quedan mucho mejor en vidrio, así que lo que estamos haciendo es un trabajo específico para tener una miel de calidad, una miel gourmet, pero con propósito. Nosotros teníamos el problema de que queríamos ayudar más, queríamos hacer hoteles, queríamos poner bebederos, queríamos hacer investigación científica, ayudar a los apicultores. Decíamos, oye, nos falta como un influencer. Y el tema es que por esas razones de la vida queríamos crear una abeja, pero hallamos mucho mejor el personaje del zángano, ya que tiene una vida bastante triste. Si es que no se reproduce, lo expulsan de la colmena y si se reproduce, éste muere. Entonces la gracia fue crear ahí a Zanganillo. Es como un trabajador que está choreadísimo, que no quiere trabajar, entonces siempre tiene esta cara de chato, de mala actitud y de hacer quizás las cosas como a media, pero le fuimos dando algo como más entretenido, como que estuviera disfrazado de algunas marcas que ya existen y de algunos también diseños que ya existen en otro tipo de corpóreos. Bueno, a la gente le encanta que esté así, que sea como rudo, que tenga esto como que está aburrido. Con la campaña No se hay zanganillo y ayuda a las abejas y lo creamos como campaña para estar en distintos tipos de festivales y creamos un merch, un merch de zanganillo. Y la gracia es de que un porcentaje importante de todas las ventas que tenga este merch de zanganillo se van a la construcción de hoteles para abejas, bebederos, investigación científica para la abeja y para insumos para los apicultores.